11 de la mañana con 59 minutos y seguimos atentos el desarrollo de la cumbre iberoamericana que se desarrolla en Cartagena de Indias en Colombia con nuestra enviada especial, Rocío Pachari. Hay una serie de actividades como parte de la jornada, pero además el desarrollo informativo, como siguen de cerca los medios periodísticos esta gran cumbre. Vamos de inmediato con su despacho. Adelante. Gracias Lima. Muy buenas tardes. Así es, ya se instaló esta vigésima quinta cumbre de jefe de estado aquí en Cartagena y vamos a mostrarles un poco de este hermoso panorama. Recuerden que Cartagena es la ciudad amurallada, una ciudad bastante turística y que tiene menos de un millón de habitantes. Es la capital del departamento de Bolívar. Y vamos a mostrarles también la sala de prensa porque este evento ha convocado a más de 200 periodistas de nivel internacional por la cantidad de jefes de estado que convoca. Son más de 10 los que han llegado y pueden apreciar ustedes que aquí se envía el material, tienen internet, tienen acceso a todo y ya están trabajando durante todo el marco de esta cumbre. Vamos a poder ver si podemos interrumpir algunos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Andreu Jerez. Andreu, ¿de qué canal o de qué...? Trabajo para Deutsche Welle Latinoamérica. Soy español, pero trabajo para el canal alemán internacional. Cuéntanos para ti cuál ha sido lo más importante, el mensaje y qué se espera. Asumo que como todos también la llegada de Maduro. Bueno, sí, desde luego el tema de Venezuela se ha colado en la agenda oficial, bueno, en la agenda, a pesar de que no está en la parte oficial. Y desde luego muy probablemente va a marcar el desarrollo de esta cumbre. Y luego el otro tema importante es la paz, el proceso de paz en Colombia, sobre todo porque aquí hace poco más de un mes se firmó la paz oficial entre el gobierno de Colombia y las FARC. Y está a punto de empezar el diálogo con la ELN. Por tanto, los 25 años, el hecho de que esta fuera la ciudad donde se firmó la paz es un valor simbólico muy fuerte. Y va a ser el segundo tema muy importante de la cumbre, sin duda. Por supuesto, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos conversar con alguien más. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? ¿Ustedes son de México? ¿Qué tal? Bueno, sí, así es de México. ¿A qué cadena pertenecen? A TV Azteca. Cuéntenos un poco la cobertura. ¿Qué les ha parecido de los mensajes el más importante hasta ahora? Sin duda alguna el que está dirigido hacia los jóvenes y la unificación de toda Iberoamérica para tratar de que se supere todo esto. El asunto de los jóvenes sí es delicado. Se mencionó el desempleo, ¿verdad? Como una traba. Así es. Es el desempleo, el que no hay educación en muchos de los países de Iberoamérica. Entonces, sí, sí es preocupante, ¿no? Porque somos países que por lo regular tenemos ese tipo de problemas todos o casi todos en toda esta región, que sí es importante la educación, el desarrollo y más que nada enfocado a la juventud. ¿Cómo crees que apoya en México el tema de la crisis de Venezuela, el tema de la Carta Democrática y su aplicación? Bueno, siempre México se ha mantenido respetuoso ante todo ese tipo de decisiones de los países y cuando es necesario apoyar, se apoya. Siempre hemos sido una nación que siempre está en pro del progreso, en pro de la libertad, pero también en pro de la paz. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, son algunos colegas que están aquí ahí de diferentes cadenas nacionales e internacionales, como pueden apreciar. Es una cobertura bastante amplia, ¿por qué? Son más de 10 mandatarios los que se encuentran aquí. Por ejemplo, bueno, el anfitrión, por supuesto, Juan Manuel Santos, Pedro Pablo Cuchins, Enrique Peña Nieto, Michelle Bachelet, Rafael Correa, el rey Felipe VI. ¿Por qué? Porque España fue... Bien, el desarrollo de la prensa y vamos precisamente en vivo con señal desde el Salón Barahona en este centro de convenciones en Cartagena de Indias. La sesión de jefes de Estado y de gobierno. En breve, la participación del presidente peruano, Pedro Pablo Cuchinsky. Una cita trascendental donde se habla especialmente de la juventud, emprendimiento y de la educación. Estamos hablando de la vigésimo quinta cumbre iberoamericana, la máxima instancia en toma de decisiones en los jefes de Estado. Así que vamos con la señal en vivo en Colombia. Muchos dicen que es fundamental apoyar la paz. Claro que a veces hay muchas controversias alrededor de esto, pero sin paz no hay progreso. Y lo felicito, presidente, por haber retomado el hilo de la paz después de la derrota del referéndum. Bueno, usted no flaqueó en retomar el camino y yo creo que eso ha sido muy importante. Y también, naturalmente, como todos hemos dicho, felicitarlo por el Nobel de la Paz que usted acaba de recibir y recibirá, me imagino, en Oslo en las próximas semanas. Ahora, el tema de la paz nos lleva a lo que pasa en partes del hemisferio, sobre todo en el país vecino, que sufre una tremenda crisis económica y también una crisis de derechos políticos. Y, diría yo también, derechos humanos. Yo creo que es muy difícil tener una reunión como esta sin hablar de esos temas. Porque si no, nos van a decir, bueno, ustedes hablan de educación, de empleo, todo eso muy bonito, pero se están realmente ocupando de los temas candentes. Aquí no hay ningún afán de interferir en lo que ocurre en otros países, ni hay tampoco ningún afán ideológico. Pero sí hay un afán de que todos los latinoamericanos, los iberoamericanos, progresen, adelanten y no retrocedan. Y por eso el tema central de este conclave, que es la juventud y el empleo, me parece muy apto. Pero no solo es un problema de América Latina. Basta con ver la banlieue de París, donde ha habido rebeliones en los últimos años. Basta con ver las cifras de desempleo en muchos sitios de Europa. Y sabemos que el desempleo de la juventud, que en algunos casos llega a 40, 50 por ciento, es un tema mundial. Obviamente aumentado en América Latina por el nivel relativamente bajo de los ingresos. Y hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Se dice que son las leyes laborales, y quizás eso es un tema importante. Y se dice que los sueldos mínimos demasiado altos impiden el empleo. Yo creo que es al revés. Si los sueldos mínimos son bajos, la gente no quiere trabajar. Entonces tenemos que revisar un poco lo que está pasando en este campo. Pero lo que sí recojo con entusiasmo es la idea de las becas que ha mencionado el rey, sobre todo en temas tecnológicos. Nosotros en el Perú estamos tratando de crear colegios tecnológicos que estén vinculados a posibles empleos con directorios de gente que manejan negocios, fábricas y actividades que puedan guiar a los jóvenes hacia un trabajo. Un segundo tema que me parece muy importante es el del comercio internacional, que no es el tema central de esta reunión, pero el comercio internacional se ha estancado en los últimos dos, tres años. Y eso había sido el motor del crecimiento y ha dejado de serlo. Y tenemos que pensar qué debemos hacer. Y sobre todo, protestar enérgicamente en el G20 y otros foros importantes contra el proteccionismo. Y ahora con la elección que se avecina en Estados Unidos, vemos con gran temor la ola proteccionista que se nos puede venir encima y va a dejar a nuestros mercados muy disminuidos. Un tercer tema es el del medio ambiente. Y se ha hablado mucho de energías renovables, lo que me parece muy bien. Y hay una buena noticia, que es que el Acuerdo de París va a entrar en vigencia en unos días, el 4 de noviembre, y muchas felicitaciones por eso. Pero el Perú, como uno de los dos países tropicales con más glaciares en el mundo, vemos con real preocupación el calentamiento global, que no es un fenómeno periodístico, es un fenómeno real. Hemos perdido un tercio del volumen de nuestros glaciares en los últimos 50 años. Y estamos lanzando un programa de deforestación para atraer la lluvia, porque es lo único que está a nuestro alcance. Pero esto es un esfuerzo mundial que yo creo que hay que hacer. Quiero cerrar agradeciendo a la organización iberoamericana por abrir una oficina subregional en Lima, que se va a ocupar de los países andinos. Muchas gracias. Y quiero decirles un poquito sobre lo que estamos haciendo en el Perú. Realmente hemos planteado una revolución social, quizás es una palabra exagerada, pero muy necesaria, porque lo que nos atrasa es sin duda la distribución del ingreso muy desigual que hay en América Latina, la más desigual del mundo. Y sin hablar de justicia, simplemente hablando como economista, esto nos resta mercados, porque nuestros mercados internos están truncos. Y por eso nosotros no solo estamos empujando mucho la educación, como todos los países aquí, pero también un programa de agua potable que es esencial para la salud. Y he traído aquí a mi ministro de saneamiento. Levántate, él es bajito, pero ustedes lo pueden ver. Y estamos haciendo un tremendo esfuerzo en este sector, porque si no hay salud, no hay agua potable, no habrá progreso, no habrá mercado interno. Ese es nuestro gran reto. Y muchas gracias nuevamente, presidente, por ser el huésped, el anfitrión de esta importante reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Kuczynski. Le damos ahora la palabra al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo Sosa. Bien, ha sido la participación entonces del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en esta cumbre iberoamericana que se desarrolla en Cartagena de Indias, la juventud, el emprendimiento y la educación como pilares de la preocupación de los 22 países miembros. Es una sesión que culmina el día de hoy. En breve se realizará la clausura. Más adelante también conferencia de prensa para los medios internacionales. Hasta aquí los detalles de esta actividad oficial. Continúe con nuestra programación. Regresamos en cualquier momento.